Música Video, a la noche de Mirta, el 13, la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la mesa de la noche de Mirta, impuso a la coyuntura política y a las próximas elecciones presidenciales como los temas principales del programa conducido por la Diva A. La fórmula ¿Cómo será? Quiso saber Mirta la opinión de sus invitados de cara a los próximos comicios. Bueno, hoy hay un tema de debate, comenzó con su respuesta Alfredo Leuco, también presente en la mesa, cuando la conductora sorprendió a todos al interrumpirlo y afirmar, yo tengo mi fórmula, a ver, dígalo usted entonces, Mirta. Yo tengo la mía, Macri Mirta Legrán, bromeó el periodista. La mía es mejor, Macri Vidal, y Horacio Rodríguez Larreta a la provincia. Yo ya los tengo ubicados, manifestó la chica y sus deseos de cara a los comicios del año corriente. María Eugenia Vidal en la mesa de Mirta Legrán, arroba Mirta Legrán, hui, que lío se arma, acotó, entre risas, Leuco. Es que Larreta no tiene domicilio, no está en el padrón, así que no puede, presentarse en la provincia de Buenos Aires, corrigió Vidal a Mirta, sin intenciones de ahondar en el tema. Pero una trampita, no sería la primera vez, le respondió la conductora, dejando en claro su postura para los próximos comicios. ¡Gracias!